Correcto, sí, es verdad. Seguimos en la sala de la social y la semana pasada, nos comenzamos con el curso de papiamento para gente, en el caso de hablar holandés, pero nos ofrecerá también para hablar español. También tenemos que inmigrante, abonero principalmente, porque es el idioma. Entonces, en el caso de que es un buen paso, cuando nos da, en el momento de que nos interesa el idioma, un respeto para el idioma, pero para el país y habitantes también, tanto en el caso de un buenero, pero toda la gente inmigrante también, si es el idioma, es muy bueno para que nos da un respeto y también para integrar más, para comunicar más con la población también. ¿Cómo llega la idea aquí para ver el curso? ¿Va a decirme hoy que nos da un respeto, pero ¿tiene indicaciones que nos da un idioma? Bueno, de manera, después de 10 días y días, nos tiene diferente gente que está bien inmigrante para un periodo largo o para un periodo cortico y no te interesa el idioma. Entonces, en el momento, en el caso de que 5 años pasamos, decidimos que no me comienzamos el curso de papiamento, nivel básico, avanzar y también conversación. Bueno, también tenemos que acabar. ¿Bueno, pues, en el caso de que no me quede, que yo creo que sí y los bebés de papiamento, pero no tengo permiso de que no tengan papiamento suficiente, porque ya no me gusta cuál es parte de conversación, de diferentes ángulos, voy a probar qué parte. ¿Qué tipo de cursos se puede hacer? ¿Cuál es el curso de ortografía, pero también de conversación? ¿Cuál es el curso de conversación? Para ellos, hay personas que pueden hablar holandés o español. Por ejemplo, hay un curso básico. También hay 4 de 0. Después hay un curso avanzado. Después hay un curso de conversación. Pero para personas locales, o para personas que pueden hablar holandés o en el curso de ortografía. Cuando hablamos holandés, tenemos que ver cómo hacer el curso de papiá. Pero para nosotros, nos vamos a aprender a papián. ¿Hay algo que se puede hacer en el curso de papián? Sí, hay algo que hay que hacer en el curso de tres en el curso. Yo no practico papián, pero también en el curso de papián holandés. ¿Cómo se reconoce un ente que te engañe sin el papamento? ¿Cómo se reconoce un ente que te engañe sin el papamento? ¿Cómo se reconoce un ente que te engañe sin el papamento? En el caso de que no tomo contacto siempre con mi via de medio en la social, motivizarte, entonces siempre vamos a conversar con la posibilidad.